Para mí es un placer estar aquí en Barranca, una de las plazas importantes para el vallenato. Es que aquí hay muchos costeños, y los santandereanos son amantes, enamorados del vallenato. Todos los santandereanos. Bucaramanga también, Cúcuta, Ocaña. Para mí es una felicidad estar hoy aquí, y que se me haga este homenaje del Festival de la Magdalena. Y las gracias a su presidencia, Gregorio Ortiz, que lo tengo aquí a mi lado. Y a un amigo también, que desde niño, desde niño es un atista, que lo quiero mucho, mucho, mucho. A Benito Guerra. Hace dos años que te entregué todo mi cariño. En una noche igualista esta, llenada de estrellas. La misma luna, con su lucero, y yo contigo, con una gana de repetirlo y en mi cantar. ¿Quién es esa canción, maestro? De Emiro Zuleta. Esta canción. Me puso muchas canciones que yo la ve. Muchas, muchas. Maestro, gracias. No, gracias a usted por brindarme esta oportunidad. O sea, de dirigirme a todos los amigos y hermanos de Santander, y especial aquí de este pueblo Barranca. Muchas gracias, y esperamos que estemos esta noche, ya en la final de nuestro Festival del Magdalena, aquí de Barranca. Vayan, que vamos a hacer un espectáculo muy lindo esta noche. Gracias. Gracias.